Esa noche nos está apoyando por aquí con la autorización, gracias y eso nos parece que un chico de chavaco, un chico de trabajo que nos pueda mantener porque la crisis sabe la fregada, ustedes saben, ¿no? ¿Y qué se llama? Esa noche se va a dedicar a este tema, se llama Mi Razón de Ser, tema de estreno Vamos a hablar, pues, y así suena Mi Razón, Mi Razón de Ser, dice, dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi Razón de Ser! ¡Mi Razón de Ser! ¡Mi Razón de Ser! ¡Gracias! 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 Claro, esta noche gracias a todos los mayordomos por organizar todo este bonito evento, esta noche saludos a mi amigo Chiva Mayor que esta noche encuentra con nosotros, organización Spermi, para los coaquilocos, tienen la monedita, muchachos, tú una vez, muchas moneditas, ¿sale? Bueno, pues, esta noche quiero presentar conocida este tema aquí en Toruca, Estado de México como los coaquilocos, así que bueno, así la bautizaron, tranquila, amigo Chiva y toda su banda, el tema de los coaquilocos, así se van a poner las moneditas, muchachos, vamos a hablar de la cumbia de los coaquilocos, aquí es un público, dice, 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 cumbia saludosa, bailamos rico, hablamos de su pareja, dispónganse a pasar la noche, En la cumbia de los coquilocos, dice, 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 dice. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los diarios rojos? ¿Dónde están los diarios rojos? Matamén, Mataluja, no sé por qué me siento halagado Me encanta el chorizo por aquí Hay verde y rojo, ¿verdad? A ver, eso me apagó su cosita Dice por aquí, dice... ¿Quién ya se puso por acá? A ver, saludos por acá Otro celular, por aquí Dice, la cumbia de Kiliki ¡Ah, tú sí sabes! Dice, aquí un saludo al amor fantasma Dice, le va a su amor Glicelna, de Toruca Puebla, Club Parranalocos San Fabrito, de Toruca Es Parranalocos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, por acá otra vez Una pausa y después vamos a seguir Gracias por saludar a la familia solidaria Caral en Brandon y la pequeñita Arely ¿Sabes, pues? ¡Señores! Vamos al placer con el tema del bolero ¡Así suena! ¡El bolero! ¡Vamos, pues! ¡Dice, dice! Soy el bolero 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 Que me divierto Por lo que veo De las muchachas Soy el bolero Soy el bolero Soy el bolero Alimos clavos Unimos clavos ¿De las faceas? air Siento No, 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 no No, 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 no N篦ía de estos doséneros que hafrontado Que al pago obligo de acelerar Me bumbs de blanquear No, 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 no No, no, no como December No, no, nunca, nunca No es pura de la religión, yo no le digo al palo de la cruz, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. No es pura de la religión, yo no lo hago así. ¡Vamos! 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 ¡Ramón! ¡Pique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!